Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy. A solicitud de varias personas del canal, quiero mostrarles en este video cómo pueden reclamar las NFTs que Zemork nos obsequia totalmente gratis y cómo las pueden vender dentro de OpenSea, que es uno de los portales más importantes para la compra y venta de NFTs. Entonces, antes de adentrarnos a fondo en el contenido de este video, no olviden suscribirse, darle un like al video, activar la campana de notificaciones y compartir esta información con más personas que puedan estar interesadas en el mundo cripto. Para los que llegan por primera vez a este canal, mi nombre es Freddy, mi intención y mi propósito es nosotros, que al ayudarles a comprender un poco mejor el protocolo blockchain y el mundo cripto, y compartir con ustedes toda esta información de valor que voy a encontrar en mis propios hallazgos de mis investigaciones. No olviden que toda la información que comparto en el canal es de carácter informativo, educativo, no constituye ninguna recomendación, consejo de inversión o una señal de compra o venta. Recuerden que la responsabilidad de lo que ustedes hacen con su dinero es únicamente suya. Así es de que, ya una vez aclarado esto, entramos en materia. Entonces, para efectos prácticos, quiero invitarlos a que entiendan que la forma de distribución de la pantalla va a ser la siguiente. Del total de la pantalla, una fracción, que es esta, corresponde a mi celular. Esta área es lo que vamos a ver en el celular y esto lo que sí estoy haciendo en mi PC. Entonces, una vez aclarado esto, para que ustedes no se confundan, puedan seguir fácilmente las instrucciones del video y de esta manera poder atender fácilmente las instrucciones. Entonces, para seguir, quiero darle las páginas de referencia con las cuales vamos a trabajar. Vamos a trabajar con CEMORC.com y con OpenCAE.io También es importante que se remitan a la guía de referencia de preguntas y respuestas, la guía de página de ayuda de CEMORC. Aquí vamos a encontrar dentro de toda la información un apartado especial para NFTs. Los invito a que entren ahí, ahí, de ahí sacan toda la información que necesiten. Muchos me han preguntado cómo hago visible a mi NFT, dónde lo veo, dónde está, cómo lo puedo vender, cómo puedo ganar con NFT refiriendo a amigos. Aquí están todas las respuestas a esas preguntas. Les dejo los enlaces en la descripción del video y hoy quiero hacerlo muy práctico y muy rápido para no consumir mucho tiempo. Entonces, recuerden que en el video anterior les dejé el enlace de descarga de la app. Recuerden que usando este enlace obtienen una NFT de regalo y también apoyan al canal con el uso de este enlace de referido. Entonces, aquí a la derecha, como les decía, en la pantalla tenemos la aplicación de CEMORC. Entramos también en el apartado de NFTs y aquí podemos ver todos los contactos a los que podemos referirles nuestro enlace referido para seguir compartiendo. Y en Wallets, aquí encontramos el apartado más importante que es donde nos vamos a centrar. Entonces, esta página de CEMORC ya había hablado en el video anterior, no me voy a detener en este video a explicarlos. Para los que no lo han visto, los invito a que lo vean. Aquí les dejo en la parte de arriba el enlace para que se remitan a ese video. La página de ayuda se las dejo también en la descripción del video. Y sin más preámbulos, entremos en OpenSea.io para entender cómo, primero, cómo vemos las NFTs que nos han dado o que hemos ganado en el menú de HUNT y cómo podemos verlas dentro de OpenSea con nuestra propia Wallet y sobre todo cómo podemos venderlas y monetizar estos regalos. Entonces, entremos en materia. Una vez que entramos aquí en OpenSea.io lo que hacemos es entrar aquí en la parte de arriba. Entonces, voy a ir resaltándolo para que sea mucho más fácil de ver. Entonces, puntos a tener en cuenta. Dentro de mi Wallet, en la app de mi celular, entro en el menú de Wallets. ¿Sí? Y luego, en el menú de Wallets, voy a dar clic aquí. Sobre el icono de CEMWORK. En la página de OpenSea.io, vamos a entrar aquí en Wallet. Entonces, es importante que lo tengan claro. En nuestro computador hacemos esto. Esto es lo que hacemos en el celular. Entramos primero aquí a Wallets. Y aquí le damos clic en el círculo. Entonces, hagámoslo. Supongamos que la aplicación entraba en aquí. Simplemente entro en Wallets. Entro en... Y aquí me aparecen estas opciones. Vamos a utilizar Wallet Connect. En la página de nuestro computador entramos aquí en Wallet. Y aquí le damos clic en Wallet Connect. Entonces, voy a tomarle un screen también aquí para que ustedes tengan el paso a paso. Entonces, ya vemos el paso uno. El paso dos es... Entrar aquí en Wallet Connect. En nuestro celular. Y en la página web entramos aquí en Wallet Connect. Una vez tengamos esto ya vamos a poder emparejar nuestra Wallet del smartphone con la página de OpenSea. Entonces, aquí le damos en la página de OpenSea Wallet Connect. Nos va a aparecer el QR Code. En nuestro celular le damos clic en Wallet Connect. Le damos clic en Wallet Connect. Aquí nos pide colocar nuestra contraseña. Y le damos clic en OK. Esperamos unos segundos y nos va a activar el lector de QR Code de la cámara. Luego nos va a preguntar si queremos conectarnos a OpenSea. A lo cual le damos en nuestro celular Yes. Y en este momento ya estamos conectados con nuestra Wallet dentro de OpenSea. Entonces, aquí ya vemos Cryptonomy. Está conectado. Aquí podemos ver en nuestro profile. Yo ya había previamente colocado el fondo, el logo. Esto lo pueden hacer ustedes si quieren. Pero si no quieren perder el tiempo e ir de una al grano. Entonces, voy a resaltarlo aquí también para que lo puedan ver muy fácil. Ya estando en OpenSea, ustedes entran en Profile, que es acá. En Profile les va a abrir la página en la que estamos en este momento viendo. Luego van a entrar acá donde dice More. Porque ahí es donde van a poder ver lo que tenemos dentro de las NFTs. Y entonces entremos acá. Aquí en More. Entramos donde dice Heiden. Y ya nos muestra uno. Y aquí ya nos aparece la NFT que nos ha dado Cimorco. Entonces ya la podemos ver. Si ustedes aquí pueden ver las opciones que se tienen. Podemos vender, copiar el link, transferir. Convertirla en la imagen de nuestro profile. Y podemos desocultarla. Una vez la desocultamos, pues ya nos va a aparecer en el profile. Entonces aquí lo más importante que habíamos dicho es. Cómo podemos venderla. Cómo podemos... Siempre las confirmaciones a la mano derecha. Ustedes ven que me está pidiendo una confirmación. Aquí en esta parte le damos OK. Y ya podemos entrar en nuestra colección. Y aquí la vamos a ver. Ya está desocultada. Recuerden que cuando la vimos aparecía en Heiden. El proceso que acabo de hacer es Unheiden. O sea, desocultar. Ya teniéndola aquí ya podemos venderla. Ya podemos... Aquí vemos las opciones que tenemos. ¿Sí? Podemos venderla. Para los que quieran monetizar esto. Esto. Pues ya lo pueden hacer. Los que quieran dejarla en Hold. También lo pueden hacer. Estas son todas las opciones que ya he hecho con las operaciones que he hecho con CMORK. Entonces, ¿cómo se hace el proceso de venta? Simplemente le damos clic acá arriba donde dice Sell. Y de esta manera ya podemos comercializar nuestra NFT obsequiada totalmente gratis. Si es un obsequio debería ser totalmente gratis. Pero pues lo aclaro. ¿Sí? Esta es la de mi signo zodiacal. Que solicité. También me la regalaron. Entonces yo aquí le doy clic en Sell. Y le pongo un precio. Recuerden que hay un precio mínimo. Entonces digamos que yo la quiero vender en 100 dólares. Para el ejemplo la voy a colocar en 100 dólares. La plataforma me cobra un 2.5% de fee. Y el creador me cobra un 10%. Tengan esto en cuenta porque es un 12.5% de este valor. Entonces deben colocar un valor. Que luego de venderse y descontarse este fee. Pues les quede algo. Porque si no, no va a ser. Si ponen 10 dólares. Y van a cobrarles 12.5. Pues no es un negocio. Si, no es atractivo. Entonces digamos que la quiero vender en 100 dólares. Ya, le pongo un mes de rango de tiempo. Para comenzar la subasta. Y para hacerla. Y ya. Con eso queda lista. Entonces aquí le doy completar la lista. Y ya estoy. Haciendo el requerimiento aquí a mi wallet. Para que esta venta se haga efectiva. Entonces le doy clic. Aquí en 100. Coloco mi contraseña. Auténtico. Y automáticamente. Se va a hacer la aprobación. De esta venta. De esta colección. Como ustedes ya lo ven acá. Ya quedó. Hecho el proceso. Ya lo está aprobando. Se toma unos segundos. Y simplemente aquí ya lo que está pendiente por hacer es la confirmación de la lista. Ya con esto puedo automáticamente vender en 100 dólares mi NFT. Como lo estamos viendo acá. Transacción completada. Se confirma de nuevo. Nos pide una confirmación para este último paso. Que es la confirmación de la lista. Le doy en siguiente. Coloco mi contraseña. Como está aquí. Y me autentico. Son tres sencillos pasos. A probar la colección. A probar la moneda. Y a probar. De esta manera ya estoy vendiendo mi NFT de CMORK. Del signo zodiacal lío. Que obtuve como obsequio. Y esto lo puedo compartir en Twitter. Para que los seguidores se den cuenta. Que si es real que puedo vender mis NFTs. Lo puedo compartir en Facebook, en Twitter, en Telegram. Para la comunidad. Entonces recuerden que todo esto lo podemos hacer. Simplemente siguiendo los pasos que nos da aquí el tutorial. Aquí lo voy a compartir en el canal de Telegram. Para todos los que siguen el canal. Ahí comparto información de mucho valor. Para los que la quieran seguir. Simplemente se suscriben al canal de Telegram. Y ahí pueden ver toda la información. Y aquí puedo ver el listado de las NFTs que estoy vendiendo. Aquí también puedo copiar el enlace para compartirlo con mis redes sociales. Si ustedes quieren darle publicidad a la NFT que están vendiendo. Pues copian el link. Y lo pegan en sus diferentes redes sociales. Y de esta manera están publicitando la venta de su NFT. Y ya es así de simple como podemos vender nuestras NFTs que vamos obteniendo en la cacería. Como lo podemos ver aquí en las NFTs. Recuerden que en el video anterior de CMORK les muestro como podemos ganar refiriendo amigos. Ganar NFTs, perdón. Refiriendo amigos. Esta es la NFT que me dieron por mi signo zodiacal. Y aquí en la cacería puedo ganar más NFTs. Si hago todo el proceso del recorrido virtual encuentro las 7 banderas, las 7 marcas y descubro el password final que en el otro video se los compartí. Es CMORK, el que encontré, no para todos es el mismo. CMORK, VICE, NFTs, NFT. Aquí me hizo falta la Q. CMORK compra NFTs. Y con eso reclamé la NFT que estoy mencionándoles en este momento. Entonces nada, esto es todo lo que quería comentarles. Es un video corto para videos más específicos. Recuerden que en el canal privado que ya abrí. Pueden ustedes, realizando sus aportes, sus pagos mensuales. Solicitar videos específicos únicamente para suscriptores. Estas son ventajas que solo tienen los suscriptores porque están pagando una membresía mensual para ello. Y de esta manera podemos empezar a tener contenido específico a la medida y por demanda. A todos ustedes muchas gracias. Nos vemos en la siguiente entrega. Un feliz día para todos. Un feliz día para todos.